Corre sangre por mis venas del color de mi bandera Ciudadano de la acción, soy un líder misionario Por mi gente y mi nación moriré si es necesario Levantaré mi bandera, rojo y blanco es mi color Libertad en Guatemala, democracia en Guatemala Renovemos Guatemala, somos líderes Somos líderes Gracias por ver el video